¡Guarda Lucía, presidenta! A ustedes, compartidarios y no compartidarios, porque yo sé que hay mucha gente de otros partidos que quieren acompañar a la doctora. Vamos a tener presidenta y ella va a demostrar que, como lo han demostrado otras mujeres, es capaz de manejar este país. Queridos ristaraldenses, es el momento, y tenemos que sentirnos privilegiados, porque hacía mucho rato no teníamos una mujer, una candidata a la presidencia que recogiera las banderas perdidas de la lucha en este país. Y en ese lo tenemos. Estamos sumando desde todos los tipos políticos de este lindo país. Ahora tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad que vamos a sacar adelante. Uno pasa por las calles y la gente le dice, tan buena que es su candidata, Marta Lucía. ¿Pero será que sí gana? ¡Pues claro que gana! Si usted vota, ella gana. Y si el otro que está indecisota, también gana. A nadie en este país le queda duda que estamos con la mejor candidata. A nadie, ni siquiera a los contrarios. Ellos lo saben. Y bienvenida, doctora, a esta aterrizaralda, llena de campesinos que esperan que usted restablezca la política de seguridad democrática, porque fueron estos territorios, fue este occidente del departamento el que ha tenido que sufrir y soportar la presión de los grupos al margen de la ley y que han hecho que hoy nuestros campesinos abandonen esta tierra. Yo quiero, doctora Marta Lucía, aquí delante de todos estos amigos queridísimos de cada uno de los municipios, decirle a usted que acá tiene el ejército que la va a llevar a usted a la presidencia de la república. Que estos hombres y mujeres son los guerreros de cada municipio que con toda seguridad van a transmitir su mensaje para que cada una de esas comunidades y cada uno de esos municipios tenga la claridad absoluta que usted es la mejor candidata para representarnos en la presidencia de la república. Gracias por ver el video.